Hemos hecho una presentación de tu persona. Queremos preguntarte, bueno, ¿cómo está Tucumán hoy después de la muerte de Bussi? Espero que esté bien y normal como todos los días, porque no merece ningún homenaje este señor. Si es que se le puede decir señor, mejor dicho este genocida, ¿no? No merece ningún homenaje, ni tampoco uno se va a poner a bailar porque se murió Bussi, pero porque a mí me hubiese gustado que estuviera en cárcel común, como fue su condena, el único consuelo, si es que se puede decir que nos queda, es que fue condenado a prisión perpetua, a pesar de que estuvo en un cancro y todo el tiempo, y además que lo degradaron, ¿no? O sea, que la sociedad, alguna parte de la sociedad, entendió de quién se trataba, quién era este ser, ¿no? Creo que quedaron bastante solos los Bussi, sus propios hijos, perdieron en esta elección, por suerte la gente está entendiendo alguna vez cuál fue la verdadera historia, ¿no? Porque en otra época era terrible pertenecer a esta ciudad y escuchar las cosas que se decían, alarrando a este señor, ¿no? René, yo recuerdo incluso a Mercedes Sosa, ¿no? Cuando hacía alguna referencia a Tucumán, decía, ¡Viva Tucumán! Menos uno, ¿no? Y bueno, de alguna forma lo llevaba con alguna vergüenza, me parece, la negra, esa situación de que el pueblo tucumano hubiera elegido a Bussi como gobernador. Sí, yo creo que es un caso de estudio sociológico y psicológico, ¿no? De que haya estado tanto tiempo inserto, digamos, en el pensamiento de la gente, ¿no? De este tipo. También tiene que ver con los tiempos que corrían, ¿verdad? Años 95, pleno neoliberalismo, pleno intento constante de olvido absoluto a lo que había pasado durante el terrorismo del Estado. Tuvo mucho que ver ese ámbito político-cultural de la época, ¿no? Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Además, pensá que los medios permanentemente contaban otra historia. Éramos los militantes políticos, éramos los monstruos, ¿no? Los asesinos, los subversivos, y en realidad el Estado era el subversivo, el que hacía lo que no debía hacer. O sea que, digamos, era otra ideología y creo que en este momento el pueblo completo, digamos, o la mayoría, entendió cuál es la historia, qué es lo que ocurrió, y comprendió también que nosotros buscamos justicia y no vengarnos, porque para eso ya lo podríamos haber liquidado hace rato al viejo este. Yo prefería que siga viviendo y que pague en este mundo lo que debía pagar, porque ha hecho brutalidades. Cada vez que uno va a un juicio, se entera de las barras. ¿Sabes qué es lo que hacía, no? Yo creo que los diablos deben no saber dónde ponerlo. Por eso el título de Página 12 de hoy, Terror en el Infierno. Terror en el Infierno, exacto. Yo creo que han cerrado las puertas y están todos empujando para que no entre, ¿viste? Claro. No, no, terrible, terrible. Pero bueno, la justicia llegó tarde, llega tarde. Es muy lenta la señorita justicia, viene en carretón. Pero bueno, algunas cosas se están viendo y eso es lo que nos gratifica, digamos que en algún momento alguna lucecita de justicia se esté dando, aunque nunca nos van a devolver los desaparecidos, que es una figura bastante perversa, porque una cosa es morir en batalla, que te entreguen el cuerpo de tu ser querido y otra cosa es desaparecerlo. Es una figura que no se entiende ni se entenderá, ¿no? Y que es difícil cerrar estas cosas, cerrar estas heridas. Ayer te digo que estaba en el juicio donde hay dos hijas que son las querellantes del juicio que se hace, uno por su padre y otro por su madre. Y te digo que la sala entera estaba con pañuelitos llorando, porque realmente son cosas que marcan para el resto de la vida y que no tienen una solución, digamos, definitiva, ni algún paño de agua fría se pone, pero realmente se han marcado generaciones con esta historia, ¿no? Tan perversa. Así que yo creo que el diablo debe estar con la puerta cerrada, ¿no? Buenos días, Guillermo Maes en la saluda. También por ahí hace reflexionar esto al respecto de los cambios, ¿no? Porque lo que hoy parece de sentido común, que un genocida, un dictador, no participe, ni siquiera participe de un proceso electoral, o lo que pretendemos, ayer no más, ¿no? En el 95 era posible. Y eso es lo que uno no se explica. No, es que yo creo que hubo una continuidad de ese terrorismo de Estado que después le puso la frutisita al postre, Menem, ¿no? Porque le permitió la venta de todo el patrimonio nacional. Cumplió con la tarea de tipo económica, que era el proyecto clarísimo de la dictadura, ¿no? De rifar el país. Lo hizo tan perfectamente Buzzi. Buzzi como Menem, ¿no? Yo creo que todavía nos queda mucho por recuperar, pero realmente a partir del 2003, con el compañero Néstor, que puso, digamos, en boca de la gente esta historia, y que se empezó a hablar de la verdadera historia, es para nosotros un solaz. Realmente ha sido así para... Y además para el pueblo y para la memoria y para la historia futura, no se puede estar con mentiras porque no se puede construir nada sobre la mentira. O sea que creo que hemos cambiado 180 grados de lo que pasaba en este país, pero todavía nos falta mucho, ¿no? René, muchas gracias y que tengas buen día y un abrazo grande. Bueno, para ustedes también gracias, ¿eh? No le den demasiado que lo que la historia se la merece este tipo. Realmente, yo ayer le decía a la chica, sí, pueden festejar, pueden... Y ahí nomás los jóvenes inventaron un cantito que se refería al infierno, ¿no? Ajá. Bueno. Bueno, hasta luego. Un cariño, hasta luego, chao. Chao. Bueno, era René Aguali, más conocida como La Turca, militante. ¡Gracias! 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 Gracias.